El verano pide siempre la mejor compañía a días de río, de pileta, noches fresquitas y por supuesto los festivales. Por eso Caruso Seguros nos acompaña en el Encuentro Anual de Colectividades 2020 en Altagracia. La mejor compañía para el verano y durante todo el año es Caruso Seguros. Voy a invitar a que nos acompañe en este momento, que ya esté con nosotros, nuestra querida Coqui Ramírez. Bienvenida Coqui. ¿Cómo le estás pasando Coqui? Genia, divina. Bien, ¿ya les cuento? ¿Ya están los chicos ahí preparados? Contales. Están los chicos ahí preparados, estuve charlando con mi amigo Molleja ahí detrás del escenario. ¿Quién viene ahora? Y me parece que vienen ellos. ¡Qué silencio! ¡Qué público! Están los chicos listos ahí atrás. Muy bien, Carlitos Ferreira, saludos amigos, están todos ahí. Ahí va, ahora sí. ¿A quién esperan? Ya empezaron, ya empezaron. Mirá qué buen público, ¿no? Están listos los chicos, hay Carlitos, la pepa, todos listos para subir al escenario. Se viene, se viene, nos preparamos, nos preparamos, Mariana. Nos estamos preparando, claro que sí, ya están listos poniendo a punto el escenario, dejando todo listo para que suban ellos, para bailar a lo loco, para cantar, para disfrutar en la última noche de colectividades. ¡Qué ganas de cuartetear que tengo! Bueno, podemos ir ahora. ¡Ay, con ese uniforme que tienen los chicos todos bonitos! Los acabo de ver, mirá, son... ¡Qué pinta, por favor! ¡Qué pintuli! Voy a venir así. Y lo que suena esta banda, por Dios. ¡Qué lindo! La banda de cuarteto más grande de Córdoba. ¿Vos hacés temas de ellos? Yo les robé canciones, las ando cantando por ahí. Hacé 30 segundos de la carta. Si me escuchan la pepa, me van. ¿Dónde está la gente de Córdoba Capital? ¡Eso! Pero escuchame, los chicos de la barra los tienen que escuchar, están ahí atrás. A ver, fuerte ese aplauso, a ver. ¿Sabés por qué el aplauso viene todavía medido? Porque no los nombraste. Vos decide de nuevo el nombre del grupo y vas a ver cómo van a aplaudir. Yo les canto un pedacito. Y fueron mis manos las que te escribieron. Se están despertando, se está despertando el gigante. ¿Hay carteles? Se está por venir la barra, sí, señores. Bueno, a ver, señor iluminador, carteles, por favor. Estoy leyendo. A ver, cartelito. A ver el amarillito, si lo vemos. A ver, un poquito de luz. Ah, cumplí 40, no veo. Dice, Pepa, hoy es mi cumple, cantame algo. 14 añitos, me llamo Janet. Janet, 14 añitos. Janet. Venimos a este lado. Te veo, Cristian, a pesar de la seriedad bailando un cuarteto, ¿no? La gente que te ve tan serio a seguir. Soy una persona seria. Yo me quiero quedar acá bailando. Y soy un eximio bailarín de cuarteto también. Bueno, ¿qué más tenemos? No se rían, por favor. Un poco de respeto. A ver, baile un poquito. Después, ahora no puedo. Por contrato me lo prohíben. Ahí va, ahí va. Mirá lo que está logrando Coqui. ¿Usted se cree que nunca fui a un baile? ¿Te das cuenta? El Club Colón de Altagracia tenía el abono mío. O no, Carlitos. O no, Carlitos, gracias. Por supuesto que estamos esperando que el escenario se ponga a punto, que se prepare todo para que venga esta espectacular banda cordobesa. Para eso tiene que estar todo impecable aquí arriba. Hoy también vamos a tener el humor de Camilo Inardo. Quédense porque vamos a pasar una noche maravillosa, Camilo Inardo. Estamos listos para presentarlos. Sí, señor. Se me casó todo. Lo presentamos, ¿te parece? Una historia que lleva más de 25 años. Qué lindo que estén hoy acá. Trayectoria, capacidad, una posibilidad de bailar, bailar y bailar con el signo y el sello de Córdoba. ¿Querés presentarlos, Coqui? Todos, Gis. Lo que suena esta banda, por favor. Son 18 más o menos arriba. Señoras y señores, en el final del encuentro anual de colectividades de Altagracia. Fuertes y aplausos para recibir a La Barra.